Hola a todos amantes al pixel art, bienvenidos sean a, bueno, otro video aquí en este curioso canal el día de hoy como pudieron ver, quizás en la miniatura y también en el título que vamos a hacer, o voy a hacer, mi propia skin para el minecraft la verdad es que gracias al tema este de la serie de multi island, que por si acaso intentaré dejarlo por aquí arriba, en una nota, para que vayan a ver el primer capítulo que ya lo subí y es que gracias a esta serie, bueno, me he animado a hacer una skin propia antes de comenzar con este video, quería recordarles dos cosas la primera es que recuerden que este canal tiene un servidor de discord, el cual estará aquí en la descripción en este servidor ya hay varias personas, conversamos, no todos los días, pero si de vez en cuando pueden compartir memes, hacer spam si quieren, hay un chat como tal general en fin, cualquier tema que quieran conversar, pues ahí estará el servidor de discord también hice un video en el cual quise hacer una participación leve con mis suscriptores esta pequeña participación era que ustedes eligieran alguna canción, alguna canción random que ahí en el video está especificado más o menos que si se puede y que no y yo con gusto haré una canción saturada para la lista de reproducción de canciones saturadas que ya hay en el canal y la verdad, debo decir que me sorprende que la canción de Minero, por ejemplo, haya tenido tan buena recepción así que, wow, gracias sin ser más, vamos al computador para empezar a hacer la skin muy bien, aquí ya estamos en el susodicho navegador y sí, vamos a hacer la skin a través de internet la verdad, intenté buscar un programa específico para hacer una skin pero, la verdad, el único programa que encontré estaba desactualizado era como del 2011 o algo así entonces, la única opción que tenemos es una opción online entonces, lo único que voy a escribir aquí es el skin index y como pueden ver, aquí está la página tal vez la página se vea algo sencilla una página, pues, no tiene muchos atributos agraciados dirán algunos pero, realmente es funcional y eso es lo que realmente importa vamos a comenzar esta travesía lo primero es lo primero a ver si puede hacer un punto por punto, vale sigue azul ok, clic derecho no sirve borrador, perfecto y esto, no sé para qué sirva creo que es como para que el color quede variado que no sea un color fijo bueno, me sirve vale, el gotero que, bueno, ya sabemos que el gotero es para tomar referencias y el bote de pintura que, bueno, está muy bien hecho y ya sabemos que con el bote de pintura podemos contar para pintar toda una sección un poco exagerado, tal vez pero, muy funcional adelantar paso paso atrás vale, esto está importante menos más no sé qué es esto o sea, son con la profundidad de colores que se quiere conseguir mmm, un tono más, un tono menos interesante zoom para el skin la verdad es que estaría bien hacerle un buen zoom de hecho ahí lo voy a dejar y esto no sé para qué es mmm, mirror tool ah, ok, un espejo muy bien, entonces esta es la parte externa esta es la parte interna muy bien, lo primero entonces es el cuerpo muy bien, para el skin a mí me gustaría un pantalón negro el pantalón no me gustaría que fuera en su totalidad negro muy bien, estas son las patas pero me gustaría que tuviera algo de azul oscuro más bien que no fuera un color tan puro muy bien, se nota bastante que es azul oscuro sí, este sí que se nota muchísimo menos no es un negro puro muy bien, todas las zonas las pinto de negro muy bien, esta es como una base luego haré el tema de los zapatos y tal quiero que el personaje posea un camibuso blanco no quiero que sea un camibuso totalmente blanco así, blanco, blanco prendido, ¿no? por ejemplo, este color tirándole a un morado azul oscuro este color me parece hermoso perfecto, vamos a quitar las patas muy bien voy a hacer la página un poco esto para que vean totalmente las herramientas lo primero será hacer un calvo la piel el color de piel esto va a ser un poco complicado muy bien, sí, me quedo con este me quedo con este me quedo con este color muy bien como pudieron ver nada de racismo lol pero sí, me costó un poco así que esta como tal vendría siendo la base del personaje voy a visualizar individualmente todas las cosas y ya empiezo con los detalles entonces no, para mí gustó demasiado variado voy a dejarlo con colores planos más bien entonces lo que voy a hacer es hacer unas manitos tal vez esto se ve muy por yo cero como si estuviera muy desgastada la camisa desde aquí el color es que el color no el personaje ya empieza a tomar bastante forma encima quiero ponerle unos guantes negros así que, bueno, al menos ya tenemos esta base bien hecha y bien, entonces como yo había dicho el color de los zapatos quiero que sean zapatos tipo vino tinto por lo que voy a intentar memorizarme este código de color es como una uva muy roja esa es la referencia que tengo es como una uva muy roja creo que este es el código de color mmm, no demasiado rosado necesito que sea un poco más oscuro y muy bien yo creo que con este con este me quedo queda muy bien sí, ok, aquí sí queda bastante curioso bastante bien y la verdad queda con una composición bastante interesante tema pantalón negro voy a absorber este mismo color y voy a hacer tal que esto y bien, como pueden ver esto le agrega una profundidad al personaje bastante curiosa faltaría agregarle bueno, un poco de cuello a esto bueno, tal vez para ustedes hayan pasado 5 minutos pero para mí ya ha pasado casi media hora y este apenas es el resultado muy bien entonces, en estos momentos la parte en la que nos falta me falta enfocarme viene siendo la cabeza el dilema aquí es que si voy a poner los ojos horizontales o verticales y bien, sí, me gusta así muy bien ya lo siguiente sería hacerle una expresión en la cara bueno, no sé si escucharon eso pero alguien se acabó de suscribir al canal o algo muy bien de todas las expresiones esta es creo que con la que me quedo y muy bien esto prácticamente es el personaje completo sería la base del personaje no me incomoda se ve bastante bien barba se me había olvidado con 50 minutos así es como finalizamos la primera etapa del personaje y yo podría dejar mi personaje así pero ahora viene toda la zona exterior creo que así quedarían y bien, el personaje aquí ya agarró algo de estilo y yo creo que así sin más que se vea un poco más profundo o más pronunciado se le podría llamar tengo que darle algo de relieve a los zapatos así que simplemente voy a darle relieve a las suelas con prácticamente una hora de trabajo lo cual es poquito pude hacer un personaje bueno una base de personaje que es lo esencial y bueno la zona externa con detalles que solamente me interesaban y eran detalles más bien pocos que era la suela los guantes y bueno el flequillo por llamarlo así de la cabeza así que nada en serio espero que les haya gustado que se hayan reído con una o que otra cosa que haya dicho voy a descargarlo de una vez voy a probar el skin y vamos a ver qué tal queda muy bien ok el personaje quedó extrañamente interesante me gusta el concepto está rarísimo pregunto ¿puedo colocarle la capa? ¿puedo colocarle la capa? sí oh my god gente oh my god muy bien lo primero que voy a hacer ok tal vez el detalle del guante sí tengo que mejorarlo pero por como lo ven los otros yo diría que lo ven como wow se ven bien guantes pero los guantes no me quedan no me quedan hay que ponerlos más anchos ole ole quedó interesante amigos gente en serio espero que les haya gustado el resultado de cómo se ve el personaje la verdad es que a mí me gustó bastante igual sigue siendo mi personaje tiene una frente de papa que wow me impresiona hasta a mí y además de todo bueno puede que tenga un aspecto el cual no esté muy acorde a como yo me he visto personalmente esto lo digo así personalmente pero la verdad me parece súper brutal el resultado bueno sin ser más gente espero que les haya gustado que se hayan divertido que me den un like que se suscriban y bueno que si alguno de ustedes también hace su propia skin estaría brutal poder verla en alguna forma o algo y nada pues yo me voy muy satisfecho con una skin nuevecita así que adiós x-ray x-ray what what was that my brother que se ha que se ha